¿Cómo estás? Todos los caminos tienen dos direcciones, pero el hombre de esta historia viajó en una sola dirección durante mucho tiempo, la dirección errada. Después dio media vuelta y fue en la dirección opuesta, el mismo hombre. Bueno, no exactamente el mismo hombre. ¿Qué diferencia hace la dirección cuando se viaja en el camino correcto, después de que su corazón, mente y vida fueron desencadenados? Esto es Desencadenados, historias verídicas, dramatizadas y producidas en Chicago por la misión Pacific Garden. ¿De dónde vienen? Preguntan las personas. Los vagabundos vienen de todo tipo de vidas. El que fue rico, el que siempre fue pobre. Son personas que tomaron decisiones trágicamente malas o personas golpeadas por la calamidad. Cualquiera sea el trasfondo, la misión Pacific Garden está allí para ayudarlos, ofreciendo comida, ropa limpia y un lugar seguro para dormir. Aún, cuidados médicos y dentales en la clínica de la misión. Todo sin cargo gracias a la ayuda financiera de amigos. Solo eso ya es bueno, pero eso solo no cambiará sus vidas. Pastores y consejeros, les presentan al único que puede hacerlo, el único que ofrece una nueva vida. Y ese mismo mensaje de redención se emite al mundo en ocho idiomas a través de este programa. Ahora, para su difusión mundial, aquí está el programa número 3030 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. Ya voy, ya voy. Ya era hora, Bessie. Casi derrumbo la puerta. ¿Qué dijiste? Ay, me costó mucho que me oyeras. ¿Y quién es? Dije que no podía hacerme oír. ¿Y quién? Yo estoy aquí, soy yo. Sí, ya veo. No hay nada malo en mis ojos. Ah, olvídalo. Vengo a hablarte de tu nieto. Ay, déjame arreglar mi audífono. Ya está. Ahora, ¿qué pasó? Ese, tu nieto ciego. ¿Qué pasó con él? Mi esposa dice que ha estado trepando a los árboles toda la mañana con otros muchachos. Se va a romper el cuello. ¿Se cayó? No, no se cayó. Lo que hizo fue empujar mi carro y comenzó a bajar la colina. Se alejó dos cuadras. Me sorprende que no haya matado a nadie. ¿Escuchaste lo que dije? Escuché, señor Tister. ¿Y dónde está el muchacho ahora? Lo haré quedar adentro hasta que vuelva su abuelo. Ay, ¿será posible este chico? Es tremendo. El hombre de nuestra historia era ese niño ciego que destrozó su camino en este mundo hasta que el mundo casi lo destrozó a él. Este es el increíble testimonio verídico de los archivos de Desencadenados. Nací en Olive Springs, Tennessee, y fui criado por mis abuelos. Mi abuela ya tenía bastante edad cuando me recogió y yo no dejé que su vida se torne aburrida. Tenía 11 años cuando miembros de mi familia me llevaron a su cuarto muy temprano a la mañana. Estaba acostada en la cama, muy callada y muy cansada. Me di cuenta por el sonido de su voz. Ven aquí, Robert. Estira la mano. Sí, abuela. Escúchame, mi amor. Presta mucha atención. Voy a morir, pero voy a ir al cielo. No, abu. Todavía no. Sí, querido. Pero estoy bien. Sé que el Señor Jesús me llevará y estaré en el cielo con él. Ahora escúchame, querido. Quiero que te encuentres conmigo allí, ¿sí? ¿Me lo prometes? Sí, lo haré, abu. Lo haré. Mi abuelo no me podía cuidar, así que fui a la escuela para ciegos en Nashville. Aprendí mucho allí. Uno de mis mejores amigos era un muchacho llamado Erwin. Él podía ver un poco y sus ojos débiles no servían a los dos. Tuvimos muchas aventuras escolares, pero la más desafiante fue cuando nos escapamos de la escuela. Nuestra fuga nos llevó a un terraplén empinado y rocoso, un pequeño precipicio que había sido hecho por el ferrocarril. Erwin me guiaba y me decía dónde poner las manos y los pies. Pon el pie más abajo, Bob. Ahí está. No tengas miedo. No tengo miedo. Por lo menos todavía no. ¿Ya llegué abajo? Casi. Toma mi mano. Ya está. Ahora podemos empezar a caminar. ¿Dónde estamos? Al lado de las vías del tren. Podemos caminar sobre los pendientes del ferrocarril. Esto no es fácil. Siempre podés volver atrás. No, yo lo puedo hacer. Hay algo al costado. Espera un minuto, Bob. ¿Qué pasa? Una especie de puente, supongo. Parece que las vías cruzan un puente. Entonces vuelve hasta que te caigas. Está bien, estoy volviendo, Bob. Quédate quieto. ¿Qué hacemos ahora? Supongo que tenemos que cruzarlo. Pero tendremos que tener mucho cuidado. Son solo vías y durmientes de madera. No hay nada abajo. Es muy fácil que se te deslice del pie para abajo. Yo voy si tú vas. Ok. Entonces vamos. Estírate y busca la próxima madera. Yo te digo cuando estés cerrando. Está bien. Ahí está. La encontré. Lo lograste. Ahora da otro paso. Bien. Ahora otro. Esto es lento, Bob. ¿Cuán largo piensas que es este viejo puente? Ni idea. Vamos a tener que dar un paso a la vez hasta que lleguemos al otro lado. Ahí lo sabremos. Ah, sí. Ahí lo sabremos. Habrá sido algo extraño de ver dos chicos pasando lentamente por las vías del ferrocarril. Earl se tenía que agachar para ver las maderas y mis pies. Y yo me movía únicamente por su consejo y lo que podía sentir. Y vamos tan lento que lo que ocurrió después era casi inevitable. ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Parece que es el tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¿Qué hacemos ahora? ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡Próximo paso! ¡No! ¡No lo vamos a lograr! El fin del puente puede ser ahí al frente. ¡Próximo paso! También podría ser un kilómetro. ¡Anda! ¡Corre! ¡Cállate! ¡Próximo paso! ¡Puedo sentir que el puente tiembla, Earl! ¡Yo también! ¡Hey! ¿Qué pasa? Ve algo aquí al costado. Unas piezas de pequeña plataforma al lado de las vías. ¿Nos podemos subir? Voy a intentarlo. Eso es. Ahora, da un paso sobre la vía y toma mi mano. ¡Ay! ¡Qué cerca que estuvo eso! Sí. Tuvimos suerte de que estuviera en esta plataforma. Me pregunto. ¿Para qué sirve? No sé. Hay una especie de barril grande también. Lleno de agua. Después que el tren pasó, cruzamos con seguridad. Esa noche, dormimos en una estación de tren vacía en un pequeño pueblo. Pero la mañana siguiente, un hombre nos vio y nos entregó a las autoridades que nos llevaron nuevamente a la escuela para ciegos. El director nos azotó por esa aventura. Poco tiempo después, me mandaron a vivir con mi padre y mi madrastra. Robert, ¿no te enseñaron nada en esa escuela a la que fuiste? ¿No puedes por lo menos hacerte tu cama? Soy ciego. ¿No te acuerdas? Pensé que te habían enseñado cosas básicas. No es que yo espere que cocines ni nada, pero que ordenes tus cosas. No necesito que me digas qué hacer. Estoy intentando ayudarte. Solo quieres controlar mi vida. Algún día tendrás que arreglártela por tu cuenta. Eso es lo que quieres. ¿No es cierto? Te quieres deshacer de mí. No. Solo quiero que aprendas a cuidarte solo. Tú no eres mi madre, así que no me digas qué hacer. No. Soy tu madrastra. Pensamos que ibas a querer vivir con nosotros. No hace diferencia donde viva. Lo intentó. Pero yo tenía muy mala actitud y después de un tiempo me mandaron a vivir a la escuela para ciegos en Louisville, Kentucky. Allí aprendí a afinar pianos. También tocaba la guitarra y cantaba. Un día conocí a un muchacho llamado Lester, pero todos lo llamaban Mac. Como yo, él era totalmente ciego. ¿Te gusta la música Gilbillibob? ¿No les gusta a todos? A casi todos. Escuché que tocas la guitarra y eres bueno, amigo. Gracias. Practico mucho. También tienes una buena voz. Te escuché. ¿Te gustaría unirte a mí y tocar en la Feria del Condado en el verano próximo? Tocas la mandolina, ¿no, Mac? Sí. Toco bien la mandolina. ¿La tienes contigo? Claro. Toca un poco. Podemos comenzar con bailes en la zona. Necesitamos conseguir que alguien nos lleve en el auto. Ahora se llama música country y Mac y yo nos transformamos en un fenómeno. Donde tocáramos, las personas gustaban de los dos músicos ciegos. Después de un par de años, tuvimos la oportunidad de grabar algunos discos y se vendieron bien. Después, fuimos a Nueva York y grabamos una vieja canción de la guerra civil llamada, cuando florezcan las rosas otra vez. Y se vendieron dos millones de copias de ese simple. Vivíamos a lo grande. ¿Qué piensas, Bob? Creo que esto es vida para mí. Hablan de un nuevo programa de radio que va a comenzar aquí en Chicago, con un formato de música country. Podemos entrar si queremos. No sé si es lo que quiero, Bob. Ahora voy a California, a Hollywood. ¿Hollywood? Bueno, Los Ángeles. Ahí están los grandes estudios de grabación. Estamos haciéndolo todo aquí, Bob. ¿Por qué irnos? Ay, como picazón en los pies, supongo. Nunca estuve en California. He oído que el clima es mucho más cálido. Lamentaré mucho verte ir. Ven conmigo, amigo. No. Me gusta estar aquí. No quiero aprender a manejarme en otra ciudad. Bueno, entonces, supongo que es el fin. Sí, supongo que sí. ¿Cómo vas a llegar hasta allá? Con estilo. En tren. Tengo reservación en el vagón Pullman. Servicio especial. Fui a California, pero el dinero se iba más rápido de lo que entraba. Y en pocos meses estaba en bancarrota. En un momento veremos lo que Robert decidió hacer. Si no has estado en nuestro nuevo edificio, inaugurado en el 2007, no esperes. La próxima vez que estés en Chicago, planea pasar por aquí. Recibimos visitas a cualquier hora del día. Pero el mejor día es el sábado, porque producimos nuestro programa Desencadenados. Y puedes ser parte de la audiencia. Ven más temprano para tener tiempo para hacer el tour. Saldrás con una nueva apreciación al ver con cuánto empeño ayudamos a los vagabundos. Después de la producción de Desencadenados, estás invitado para almorzar, participar de un tiempo de alabanza y testimonio, en el cual oirás cómo vidas están siendo transformadas en el viejo faro. Un adolescente nos escribió, Recientemente estuve de visita con mi escuela cristiana. Quería agradecerles por permitirme servir con ustedes en la cocina. Fue maravilloso ver cómo la palabra transforma tantas vidas. Para recibir más información, escribe a Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle.org. Aún yo sabía que tenía que hacer algo. Había ido a Los Ángeles en un vagón Pullman, pero ahora estaba en bancarrota. Programé algunas cosas y junté suficiente dinero para comprar un vehículo y un remolque y alguien me condujo de regreso a Chicago donde Mac y yo volvimos a formar el equipo. Pronto, estábamos de nuevo en la cumbre, realizando presentaciones por todo el país. Mientras hacíamos un programa radial en Pittsburgh, me hospedé en el Fort Pitt Hotel. Y cenando en el comedor, fue que conocí a Francis. Y señor Gartner, ¿cómo está hoy? Bien. ¿Come aquí todos los días? Así es. Cuando aprendo cómo moverme en un lugar, es más fácil. Veo que estás más bonita que nunca. Gracias, señor. Pero, ¿ve que estoy bonita? Bueno, por lo menos así la oigo. No necesito ojos para ver la belleza en alguien. ¿Estás seguro de que sus oídos están bien? Bastante. ¿Cómo es tu apariencia? Olvídelo. ¿Está listo para hacer el pedido? Mi jefe me va a despedir por simular qué trabajo si no me pongo a trabajar en realidad. ¿Y por qué no me lees lo que hay en el menú? Oiga mi consejo y pruebe la carne al horno. Es deliciosa. Bueno, tú eres el juez. Así que trae la carne al horno. Ya viene. Ah, una cosa más. Algo que no puedo descubrir por el oído. ¿Qué es? No puedo oír qué tienes en el dedo anular de la mano izquierda. Nada, señor Gartner. Absolutamente nada. No mucho tiempo después, me aseguré de que Francis tuviera un anillo en el dedo cuando nos casamos en 1939. Todo era maravilloso, excepto yo. No parecía que iba a poder asentarme. Durante los siguientes tres años, viví de tal forma que Francis se hartó. ¿Eres tú, querida? Sí, Bob. Bien. Me preguntaba por qué habías demorado tanto. Estaba empezando a sentir hambre. Es mejor que empieces a aprender a prepararte algo para comer tú solo, Bob. ¿Por qué haría eso cuando tú eres tan buena cocinera? Porque no estaré por aquí mucho tiempo más. ¿Qué quieres decir? Hay una guerra, ¿sabes? Sí, ya sé, pero no en este país. No, pero yo quiero ayudar. Así que me uní al cuerpo de mujeres del ejército. ¿Qué? ¿Qué hiciste? No sabía que eso existía. Acabo de presentar la solicitud, así que me alisté. Me vas a dejar, Francis. Pero voy a servir a mi país. ¿Y qué voy a hacer yo? Lo que siempre haces, Bob. Cantar y beber. Eso fue en 1942 y ella se fue. Cuando la guerra terminó y Francis volvió a casa, las cosas estaban más o menos igual. Mac y yo fuimos invitados a ir a Nueva York para celebrar nuestro vigésimo quinto aniversario en el mundo del espectáculo. Pensé que íbamos a volver a tener éxito, pero no sucedió nada después de eso. Absolutamente nada. Ya no era una estrella y bebía más que nunca. Después, Francis se enfermó y yo me preocupé tanto que oré por primera vez en años. Señor, me he alejado por mucho tiempo. Tú lo sabes y yo también. Pero quiero hacer mejor las cosas, señor. Te pido por Francis. Si pudiera levantarse y estar mejor, yo seré mejor. Te lo prometo. Ya voy. Un minuto. Hola, Bob. Pasamos para invitarlos a una reunión que nuestra iglesia va a tener la semana que viene. Es que no sé si puedo ir. Soy ciego. Pero quizás alguien te podría llevar. Normalmente lo haría mi esposa, pero ella está muy enferma. Ni pude salir de la cama. Lamento oír esto. ¿Le importaría si vinieramos a orar por ella? No, no. Para nada. Acabo de orar por ella. Entren, por favor. ¿Cómo no? ¿Para dónde vamos? Síganme. Querida, estoy trayendo a unas personas que orarán por ti. Oraron y se fueron. Y cuando llegó el momento de la reunión, Francis estaba mejor. Así que ella fue. Amigos, no pueden ser lo suficientemente buenos como para ir al cielo. El patrón de Dios es demasiado alto. Debe ser perfecto. Y solo un hombre fue perfecto. El Señor Jesucristo. Entonces Dios hizo que el cielo fuese un regalo. ¿Cómo puedes recibir ese regalo? Primero, reconoce que no lo mereces. La Biblia dice, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dios envió a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús llevó tus pecados a la cruz. Y se tornó pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios en él. Cristo se entregó por ti. ¿No le darás tu vida a Él? Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Ven, ahora. Hola, querido. Ya estoy en casa. Sí, te escuché. ¿Cómo estuvo la reunión? Bien. Y yo también. ¿No te das cuenta? Suenas bastante alegre. Me doy cuenta de eso. Es verdad, Bob Gardner. Tienes una nueva esposa. ¿Qué? Soy una nueva mujer. Una nueva criatura en Cristo, dijo el pastor. Tómalo con calma, querida. Es verdad. Recibí a Jesús como mi salvador esta noche. Y eso significa que tengo una nueva vida. Aquí y después en el cielo. Eso es gracioso. ¿Qué es gracioso? No escucho una cosa como esa desde que vivía con mi abuela. Suenas igual a ella. Es que ella debe haber sido cristiana. Lo era. Completamente. Mientras Francis vivía su nueva vida, verdaderamente real, traté de ir por el camino que conocía. Le había prometido a Dios que haría mejor las cosas, pero no podía. Secretamente sabía que estaba yendo al infierno, pero no me quería entregar a Cristo. Admitiendo que no podía cambiar solo. Un día, Francis prendió una emisora de radio cristiana y la dejó sonando todo el día. Pasaron una canción que me perforó el corazón. De pie, solo en el pasillo, escuché cada palabra. Después, en silencio, subí las escaleras siguiendo el camino hasta mi cuarto. Solo con Dios hice una oración simple. Señor, me arrepiento de mis pecados contra ti. Por favor, tómame y dame la misma nueva vida que le diste a Francis. Aun si no me hubieras dicho que eras salvo, lo hubieras sabido por el cambio en ti, Bob. ¿De verdad? Definitivamente. El Señor te ha cambiado. Los muchachos en el trabajo me llaman predicador. Eso es algo bueno. Significa que les estás hablando en cuanto a la salvación. Trato de hablar de Cristo cuando puedo. También les he dado esos libritos que tenemos en la iglesia. Estoy tan orgullosa de ti. Desearía poder hacer más. Sé lo que quieres decir. Yo también pienso que tendríamos que estar haciendo más para el Señor. Pero si Él nos quisiera en otro lugar, ¿acaso no abriría las puertas? Eso es lo que me digo a mí mismo. Pero no estoy seguro. Quizás tienes que dar un paso de fe y confiar que Él abrirá las puertas cuando llegue el momento. ¿Tienes esa clase de fe, Bob? No. No, no la tengo. Me digo a mí mismo que es suficiente cantar en iglesias y en la misión Pacific Garden. Pero creo que Dios espera más que eso de nosotros. Vamos a orar en cuanto a eso, querido. Así que seguimos orando, pero no pasó nada. Ninguna puerta se abrió. Durante dos años esperé y después tomé una decisión. Te despediste de la emisora de radio, ¿pero por qué? Ya sabes por qué, querida. Quiero servir al Señor en el ministerio. ¿Estás seguro de que estás haciendo lo correcto, Bob? El jefe me hizo la misma pregunta. Le dije que nunca había trabajado para una organización mejor. Y es verdad. Es momento de salir y trabajar tiempo completo para Cristo. Ay, me asusta un poco eso, pero estoy contigo, querido. Él dijo que las personas se preguntarán qué me sucedió. Y quería saber lo que les tendría que decir. ¿Y qué les dijiste? Que ahora estoy trabajando para el Señor. Esa emisora alcanza muchas personas, Bob. Así que todos los que escuchan sabrán de tu salvación. ¿Hola? ¿Señor Garner? Sí. Soy Bob Garner. Eh... Conseguí su nombre por medio de un amigo mutuo. Estoy en la Liga Cristiana para Discapacitados. Y estamos buscando a alguien como usted para trabajar con nosotros. ¿Consideraría trabajar en nuestro ministerio? Sí, señora. De hecho, esto es una respuesta de oración. Hace tres días dejé mi trabajo para trabajar para el Señor. Así que Francis y yo entramos en el servicio cristiano a tiempo completo. En 1957 entramos en el equipo de la misión Pacific Garden, haciendo trabajo de aconsejamiento. También compartía mi testimonio allí. Puedes pensar que no eres tan mala persona. Eso era lo que yo pensaba. Pero la Biblia dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, seas culpable de todos. Yo ofendí en más de una manera. La música country era un Dios para mí. El alcohol era un Dios para mí. Hacer mi voluntad era un Dios para mí. Puedes hacer tu propio Dios de cualquier cosa, ¿sabes? Pero la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es uno de los diez mandamientos. Dios quiere ser primero en tu vida. Quiere vivir en tu corazón. Sacar tu corazón de piedra y darte un corazón de carne lleno de su espíritu. Eso es lo que hace Jesús. Él llena tu vida de luz. Él vino a mi corazón y me sacó la ceguera espiritual. Nací ciego. Pero después nací otra vez del Espíritu de Dios. Y como un hombre de las Escrituras puedo decir una cosa sé. Que antes era ciego, pero ahora veo. Nuestros años en el servicio cristiano fueron los más felices que jamás había vivido. Dios es tan bueno. Él me protegió, derramó su bondad amorosa todos esos años que anduve en oscuridad. Me dio una abuela piadosa y una esposa amorosa. Una verdadera ayuda idónea. Dime otra vez, ¿a dónde vamos a hablar, querida? En una iglesia pequeña en los suburbios, Bob. El pastor habló en la misión el sábado pasado a la noche. ¡Ah, sí! ¡Gracias a Dios por pastores así! ¡Sin miedo de hablar de la Palabra de Dios con coraje! ¡Tú eres igual, querido! ¡Hablas la Palabra de Dios cuando das tu testimonio! Solía memorizar letras de canciones. Ahora, memorizo las escrituras. Gracias por tu ayuda. ¿Y dónde estaría sin ti ahora? ¿Dónde estaríamos nosotros sin Jesús? No sé cómo duré tanto tiempo sin Él. Querido, Él siempre estuvo allí, aun cuando no lo sabíamos. Y eso es lo que trato de decirles a las personas a las que aconsejo en la misión. Dios nos ama. Él permite las desgracias para acercarnos a Él. Pero siempre está allí con un escudo para aquellos que confían en Él. ¿Tú confías en Él, amigo oyente? ¿O todavía estás tratando de hacer las cosas solo? La autosuficiencia solo dura por un tiempo, pero llegará el momento en el cual solo Cristo te puede salvar. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo, De cierto, de cierto os digo, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Puedes tomar este paso de fe orando con nosotros. Querido Dios, creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que Él resucitó y vive para siempre, y que Él es capaz de salvarme ahora. Me arrepiento de mis pecados. Por favor, sálvame ahora, Señor. Ven a mi corazón y vida, y cámbiame. En tu nombre oro. Amén. Déjanos saber que oraste y te enviaremos literatura para ayudarte a caminar en tu nueva vida. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a Desencadenados, Florida 716-3H, Código Postal 1005, Buenos Aires, Argentina. O también a desencadenados, arroba yahoo.com.ar. En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web, www.unshackle.org. Este ha sido el programa número 3030. Han oído la historia real de Bob Garner. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí. Musique Niñas Peña Pa Arroba Niñas Peña Niñas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.